En este vídeo te voy a hablar de la importancia de saber qué puedes introducir en tu intraentrenamiento, qué tipo de principios activos puedes estar tomando mientras estás entrenando o compitiendo. Escuchamos muchísimos tipos de suplementos, de batidos, de aminoácidos, de tipos de hidrato de carbono, de proteínas, miles de fórmulas mágicas que se les da a las personas que entrenan, no solo fisiculturismo sino ciclismo, triatlón, endurance, maratones, etc. Estas fórmulas en muchísimas ocasiones intraentrenamiento pueden venir muy bien de cara al rendimiento pero en muchísimas ocasiones por desgracia pueden tener alta cantidad de perjuicios y defectos colaterales. En muchas ocasiones escuchamos que hay que meter altísima cantidad de hidratos de carbono intraentrenamiento, pudiendo llegar, como he visto en ocasiones, a cantidades de 100, 120, 140 gramos de amilopectinas, de ciclodestrinas, de hidratos de carbono de alto índice glucémico que generan un impacto en la insulina y que en principio deberían desarrollar las rutas metabólicas destinadas al crecimiento muscular, a la entrada de aminoácidos, de péptidos, de proteínas que al mismo tiempo estemos ingiriendo, de forma que ese entrenamiento efectivo que está desarrollando la persona llegue a buen término gracias a todo ese entorno metabólico que vamos a generar gracias a esa altísima cantidad de hidrato de carbono y gracias a todos los aminoácidos, creatinas y proteínas que al mismo tiempo la persona tiene que estar tomando. Esto suena muy, muy bonito y esto es muy seductor desde fuera para cualquier persona que lo esté escuchando, que lo esté escuchando, perdón, pero la realidad no es así. ¿Por qué? Porque existen unos límites, unos límites fisiológicos en cuanto a la absorción y en cuanto a la disponibilidad real que puede existir en los principios activos. En primer lugar, existe muchísima dificultad en muchas ocasiones para que deportistas puedan absorber la alta cantidad de hidratos de carbono que tienen que estar ingiriendo durante los entrenamientos. Esto lo encontramos principalmente en runners, en triatletas, en gente que hace Ironman, que a partir de las cinco o seis horas prácticamente no puede ingerir hidratos de carbono de alto índice glucémico y cuando toma los geles de glucosa, las amilopectinas, ese azúcar genera fermentación, genera diarreas, pérdida de electrolitos, de agua, lo cual les puede inducir pues a edemas neuronales, alteraciones en la concentración de minerales en el plasma sanguíneo, hipotensiones arteriales, etc. Entonces es muy importante no cargar con excesiva cantidad de hidrato de carbono en primer lugar porque mucha cantidad del mismo no se puede absorber. Se requiere cierta cantidad de sodio que en muchas ocasiones no va compasado con la cantidad que se está tomando. Entonces sed prudentes con el hidrato de carbono. Más allá de 40-50 gramos por hora no se deberían de introducir. Por otra parte, en la primera hora de entrenamiento, para muchos de los que sean fisiculturistas y sobre todo que sean amateurs, que sean novatos, que no tengan una masa muscular muy avanzada de forma que ahí sí que podéis incluir un hidrato de carbono entre entrenamiento, pero para todos los chavales de 20-22 años que lleváis poco tiempo realizando las pesas, no os hace falta un intraentrenamiento con alta carga glucémica porque si habéis comido bien, si en las horas previas habéis tomado vuestro hidrato de carbono, vuestra legumbre, vuestro arroz, el día de antes lo mismo, vuestro glucógeno muscular y vuestro glucógeno hepático está más que capacitado para desarrollar todo el ejercicio, las contracciones, para llegar a esos 50-60 minutos de ejercicio muscular que tenéis que hacer. El hecho de que toméis, sobre todo para los novatos, altas cargas glucémicas, 60-80-100 gramos de amilopectinas o de hidratos de carbono de alto índice glucémico, lo único que va a generar es que vuestras glucemias se disparen tanto a 180-200-220 que el organismo en un intento de retornar a la normalidad la glucemia no le quede otra que expulsarlo como a través del riñón y eso os va a generar tal estrés a nivel de la nefrona del riñón que mes a mes, año tras año, esos riñones van a sufrir mucho y ya son bastantes casos que estoy viendo en chavales jóvenes que tienen poco tiempo experimentado en las pesas, llevan un año, año y medio, poco y están cargándose con entrenamientos con altas cargas glucémicas. Otra cosa sería una persona que tiene bastante cantidad de masa muscular, si tenéis bastante cantidad de masa muscular evidentemente tanto el intestino como los receptores musculares que tenéis a la insulina están preparados para absorber esa milopectina o esas cargas glucémicas pero no tenéis por qué llegar a cantidades de 100-120 gramos, con 50-60 gramos y volvemos a lo mismo, si la comida es correcta, si las cargas glucémicas a lo largo del día y del día anterior han sido correctas, vais a llegar al entrenamiento con el glucógeno muscular y hepático intacto de forma que podéis aguantar sin lugar a dudas esos 50-60 y 90 minutos sin necesidad de introducir altas cargas glucémicas pero aún así sí que podéis si ya sois culturistas experimentados unos 40-60 gramos yo diría que más de ahí no más de más de 60-50 gramos por hora no deberíais de introducir y ahí sí que ese impacto en la insulina os va a favorecer la actividad de la ruta emetor con lo cual podéis acompañar con aminoácidos esenciales con ramificados con algún tipo de creatina que mejore además la hidratación a nivel muscular pero sobre todo con sodio intentad a lo largo de esa hora que vuestra ingesta de líquidos sea acompañada de 2 gramos de sodio para favorecer principalmente la entrada de la glucosa a nivel intestinal a nivel intestinal se requiere que la glucosa vaya acompañada de cierta cantidad de sodio para que entre el sodio perdón para que entre la glucosa al plasma sanguíneo y desde ahí ya finalmente a los receptores de la insulina a nivel muscular y se genere todo el entorno anabólico que estamos buscando para todos aquellos runners ciclistas que vais a tener que realizar competiciones o entrenamientos de 4 o 5 horas yo no suelo recomendar que intraentrenamiento hasta los 80 minutos introduzcáis nada de hidrato de carbono ni aminoácidos aproximadamente principalmente os suelo recomendar que a partir del minuto 80 sea cuando vayáis a introducir los hidratos de carbono pero que hidratos de carbono también muy importante chicos introducir hidratos de carbono de diferentes velocidades de absorción como puede ser una velocidad de absorción muy rápida como la milopectina o la ciclodestrina una rápida como puede ser la maltodestrina y una lenta como la palatinosa de esa forma vamos a ir compensando los diferentes picos de insulina que pueden generar las cargas glucémicas elevadas de la maltodestrina o la milopectina junto a la palatinosa que es un tipo de hidrato de carbono derivado de la fructosa de la remolacha que va entrando muy lentamente para compensar las bajadas y las hipoglucemias reactivas que en ocasiones se pueden ocasionar en los runners o en toda la gente que hace endurance los geles y todas las cargas glucémicas muy elevadas solo os la dejaría para la última hora hora y media ¿por qué? porque muchas de esas cargas glucémicas muy elevadas sin el sodio cuando estéis deshidratados etcétera os puede generar muchísima fermentación y podéis tener deshidrataciones y alteraciones en la presión arterial incluso en el peor de los casos edema neuronal lo cual ha conllevado a diferentes atletas endurance hasta un coma neuronal así que tener cuidado con los geles y no los introduzcáis hasta la última hora y media dos horas y siempre con el sodio como veis la suplementación que tan beneficiosa es para los deportistas si no es bien controlada si no es bien gestionada y si se toma de forma anárquica sin control y sobre todo por personas que lleven poco tiempo entrenando puede causarnos incluso más perjuicio que beneficio intentad ser cautos no abuséis de los hidratos de carbono intraentrenamiento para todos aquellos que estáis experimentados a nivel muscular os lo podéis permitir hasta 50 60 gramos junto al resto del combo de aminoácidos esenciales ramificados etcétera para todos aquellos amateurs si coméis bien no os hace falta os lo aseguro ningún tipo de intraentrenamiento no os gastéis dinero ahí gastando en buena comida en un batido whey protein de posterior al entrenamiento etcétera y para todos aquellos endurance que tenéis que estar cinco o seis horas encima de la bicicleta o corriendo e intentar hasta el minuto 90 no introducir esos intraentrenamientos y ser pausados y si controlad el tipo de hidrato de carbono que recordad tiene que tener esas diferentes velocidades de absorción intentad ser cautos mirad por vuestra salud mirad también por vuestra economía y veréis que los resultados van viniendo poco a poco en el siguiente vídeo te espero no no